¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a Monster Hunter Portable 3! ¿Dónde estás, compañero del metal? Oye, ¿qué armadura es esa? La mía, la Damasco. ¡Ah, es verdad! Dios, ya ni me acordaba. Hacía mucho que no la usabas, ¿no? Sí, es que llevo varios vídeos y directos que uso más la de Duramboros y Atires Negro que esta. Y en mi caso, pues bueno, llevo la de Hemoran y llevo la espada de veneno de Higinotes. Va a ser su debut, porque en realidad nunca la he usado en un vídeo. Maravilloso. Bueno, como ya os comentamos en el anterior vídeo que subimos los dos, ahora cuando hagamos monstruos dobles y esto, pues subiremos las dos vistas y ya está. Exacto. Para que no os perdáis nada. No os perdéis nada, porque además seguramente nos dividamos siempre y vamos cada uno a por un bicho. Vale, en la ocasión de hoy vamos a ir a por un Nargacuga verde y un Ludroz Púrcura, que hace falta para desbloquear a la Treon, así que vamos a ver qué tal. ¿Otro Nargacuga? Claro, tío, pero es que ahora yo voy a decir una cosa. Nos quedan un montón de misiones en las cuales hay Nargacugas como monstruo secundario. Es verdad, hay bastantes, hay bastantes. O sea, había una de Duramboros y Nargacuga también, que habrá que hacerla. No me he fijado si en la allí afuera vendía trampas choque. Estos bichos, al menos bichos eléctricos, tío. Acuérdate de coger antídotos. ¿Antídotos? ¿Para el Ludroz Púrcura? Ah, es verdad, no sé por qué iba pensando en Duramboros, tío. Ostras, yo me traigo un arma de veneno contra un Ludroz Púrcura, soy genial. Pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a poner Ludroz y tú vas a poner Nargacuga. Bueno, vale. Me voy a llevar también droga mega demoníaca de esta. Me llevo megazumos de poder para poder usar las duales en el modo demoníaco a tope. He estado a punto de llevar la armadura de Narga, tío. Pero he dicho, ¿para qué? A ver, contra el Narga este sí es útil, pero contra el Ludroz no mucho. Anda. ¿Dónde estarán? Qué casualidad. Me imagino que en la 2 habrá alguien. Suelo ver a alguien en la 2 siempre, cuando hay bichos dobles. En la 4 también. Es verdad. ¿Vas tú a la 4? Voy a subir por la 7 y bajo a la 4. Que en la 7 quizás esté el Narga Verde. Vale, aquí no está, ¿eh? Pues no. Aquí no hay ningún Narga Verde. Vale, pues está en la siguiente zona a la que voy ahora. Hostias, no me traigo bolas de pintura. No pasa ni media. Qué típico. ¿Te has traído a piedras de afilar al menos? ¡Uy, bueno! Digo yo, piedras de afilar sí que te has traído. Sí, sí, sí. Piedras de afilar sí. No te preocupes, que a este lo marco yo. Madre mía. Pues no estoy harto de cazar Nargacugas, que el frío de Munai va a hacerme la armadura. Digo, cazar 100.000. Vale, te vas a quedar aquí. Ah, vale, es verdad que hemos dicho que yo voy a por el Ludroz. Vale, vale. Me voy, hasta luego. Adiós, ¿eh? Venga, un abrazo. ¿Pero qué demonios? ¿Qué te pasa con la cola a ti? Hostias, mira. Qué casualidad. No, y además haces bien porque iba hacia aquí seguro el Ludroz. Casi me meto yo solo en la... Vale, voy a matar... Voy a matar Ludrocitos, que tiene aquí el ejército montado. Ajá, envenenado. Está con los golpes de cola muy pesado. Oye, pues mira, te deja la cola expuesta para que le zurres. No ese golpe. El otro, el de circular. Ah, pero si ese es más o menos relativamente fácil de esquivar. Depende. Depende de qué posición te pille el monstruo, ¿eh? Si estás por detrás suya, es imposible esquivar en principio. A no ser que tengas evasión más dos. O te puedas escudar. Y en ese caso no estás esquivando. Me estoy quedando siempre a un píxel de darle muchas veces. Me cago en tales. Pues bueno, me ha dado con la cabeza, güey. ¿Se cabreó? Me cago en... Esta espada es la que usaba para la cacería de... ¡Mierda! Uf, solamente he hecho una vez. De bichos. Sabéis que cosas como los banabras, si los dejáis envenenados, pues... Si mueren por veneno, siempre caen al suelo para que recojáis. Pues para eso no estaba. De hecho, es la única forma de conseguir esencias de monstruo y todo eso. Sí. Por supuesto, no era mejorada a tope. Ahora está a tope y me los cargo de un golpe. Joder, tío. Está todo está haciendo el ataque circular y me engancha cada dos puertes. ¡Hala, venga! Pero si es fácil esquivar. ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! Me llega a dar con eso y me deja paralizado ahí. ¡Lope! Tío. Calcule mal. ¡Basta! ¡No! Vale, voy a curarme. Porque si le da por dar el golpe de cola, no me fío yo. ¡Ese golpe de cola! Que además hace esto. Lo hace dos veces. Así que muchas veces esquivas el primero y el segundo te da. ¡Hala! Venga, otra vez a llevarme puesto. ¡Me cago en! Que te estés quieto ya, niño. Oye, hay algo que no recuerdo. ¿El arma del otro Jiji, el eléctrico, es de electricidad o es de parálisis? Buena pregunta. Creo que es de electricidad. Que si es de parálisis. Ojito, que es incluso más interesante que la de veneno. Yo no sé por qué diría que es de electricidad, pero no me hagan mucho caso porque tampoco me acuerdo. He preferido saltar a arriesgarme a un golpe con esas malditas fugas. No, venenito. Vale, ha sido un poco arriesgado curarme aquí, lo sé. ¡Shit! Me va a dar. ¡Salta, moro! ¡Salta! ¡Perfecto! ¡O a la vuelta, neta! ¡O lo que sea! Trinchamiento masivo. Vale, se ha vuelto a cabrear. Me he traído a propósito esta armadura porque no puedo rebotar, por muy mal filo que tenga. Y es que esta arma precisamente no destaca por su filo. Pasa verde muy, muy rápido. ¡Quiero partirle esa cola asquerosa! Ah, vale, genial. Ah, vale, que se me ha quedado... Ha sido enteramente culpa mía, ¿eh? Me he despistado un momento mirando B.S. que todo iba bien. De vez en cuando siempre he hecho una ojeada. Escucha, me he quedado sin el sumo ese de poder y no me he dado ni cuenta. Y de repente digo, hostia, ¿por qué no puedo dar montereta? ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Vale, he cortado la cola, ¿eh? ¡Pegarme con la cola! ¿Te la has cortado, dices? Sí, está aquí en la zona 5. Vale. Entre los setos... ¿Ahí va? Se va. Se va hacia ti. ¡Ah, maravilloso! Este se va. Maravilloso, pues. Entonces, solo hace falta cambiar de aquí. Voy a buscar la cola. Que va. Menuda piña se ha metido. Viene corriendo, ¿eh? Hacia donde vas a entrar tú. Da igual, que venga. Yo lo recibiré con los brazos abiertos. Uy, ahí está, míralo. ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas, niño? Oye, la cola. A ver, aquí. Entre los setos. Ahí estoy con los estos rudos, ¿eh? Hoy es el día. A ver, cuidado. Cuidado con el venenito. Uh, está abriendo. Maravilloso. Vale, en la melena. Hombre, teóricamente... Este bicho tiene que caer mucho antes que el larga, ¿eh? Hombre, ya le he partido todas las partes. Pues sí, tiene que caer mucho antes. No están al mismo nivel ni de lejos. Si puede ser un arco normal, quizás. Lo he sorprendido, ¿eh? Estaba en posición cazadora. Vale, eso me va a dar. ¡Uh! ¡Nope! ¡Oh! Se ha caído el suelo. Pero justo le he dado a que diera el golpe cuando él iba a empezar el ataque. Vale, estaba cantado. ¡No! ¿Qué, tío? Aún no está medio muerto, tío. Se va corriendo a toda leche. Vale, creo que le acabamos de partir la cara. ¡Uh! No se le ha terminado de cargar, maldita sea. Bueno, pero ha bastado. Vale. De esta forma, te da él... En vez de darte la cola, te hace muchísimo menos daño. ¿Qué acaba de hacer? ¿Y esa especie de intento de escupita jovenoso que ha sido más fracaso que otra cosa? Tengo entendido que hay bichos a los que el veneno les afecta más que a otros. Sí. Y hay otros que son más... No sé... ¿En esa escala, en larga, verde, dónde estaría? Pero bueno... Yo iría entre los que no les afecta ni mucho ni poco. Ya se han venenado dos veces, eh. ¡Uy, guau! ¡Que me he cambiado de zona! ¡Hostis! Por norma general, te diré que los bichos a los que más les suele afectar al veneno son los que son más grandotes y tienen más vida. Bueno, este no es que tenga demasiado, en larga. A huragán, por ejemplo, el veneno le hace bastante. ¡Pum! ¡Pah! ¡Me caché en la madre! Yo me quedo con bichos como el Cushada de ahora, que ahí el veneno te ayuda mucho. Sí, igual que Teostra y Lunastra, ¿eh? Tienen el área esa de foguecito. Porque en este juego creo que por envenenar no les anulas ningún efecto a los bichos. Es que tampoco tienen auras de ese estilo, eh. Ya. ¡Aura! ¡Dios, qué pesado estás con la cola! ¡Qué pesado estás! Creo que voy a pasar a por la cola constantemente. ¡Mierda! ¡Por pesado! ¡Uh, ya está medio muerto! Es el momento de acabar con esto. ¡Uh, cuidado! Estaba cantado que iba a repetir. No sé si capturarlo, por aquí yo creo que no tengas que venir a recoger de él. ¡Como quieras! Siéntete libre. ¡Uh, wow! ¡Que me ha pisoteado! ¡Maldita asquerosa! Pega el último salto y quedarás puesto otra vez. ¡A por la cola! Voy a decir que voy a gastarme en mis dos últimas bombas tranquilizantes para capturarlo. ¡Qué maldito! Si estabas pesado con ese golpe... Vale. ¡Es que no para! ¡Hikachi en la mar! Que está en la zona 7. Vale. ¡Salta, salta! ¡Uf, ha faltado poco! Origami, has tenido la suerte de que cuando spawneas eres invencible. Que si no, te mandaba a volar. ¡Ups! Se va. Claro, he llegado yo, se ha asustado y ha dicho me voy. Ya, será eso. Será eso. ¡Ah, qué bien! Vaya, qué contratiempo. En fin, vamos a ver por dónde se debe haber ido. No puede haber ido a muchos sitios. Aquí estás. Me callé en la mar porque nunca van hacia donde voy yo, tío. ¿Por qué no? Es que me pasa lo mismo. Bien, me consiguió que me diera él al menos. En fin, una de 10 generations me pasa lo mismo. Siempre que se va el bicho no tengo marcado, se va hacia el lado contrario al que yo vaya. Estás sumamente pesado con ese golpe. Qué recibimiento más cálido. No es como si te cayera la cola encima, eso es peor, pero hace mucho daño igual. Ahí. Pero no me vais a tropezarme todo el rato, niños. Es un ahí, pégale ahí, fuerte y flojo. Menos mal que no podía irse lejos con ese salto. Está hambriento, ¿eh? Ya. Voy a marcarlo porque probablemente se vaya. A ver si se va, déjale irse libre. Pobre hombre. Ya. Después de lo que me ha hecho, este no se va. ¡Ufó! Ostras, sí que se ha roto rápido, ¿no? Vale, una gara menos. Vale, este tío ya está. Este tío ya está. Y me da una piel de larga verde. Me siento estafado. Vale, parece que va a comer, ¿eh? Es muy probable. Si va a comer, se va a quedar expuesto. No tiene pinta de querer comer mucho, ¿eh? Está hambriento, está hambriento. ¡Ufó! ¡Ale! Vale, esta la está rota. Esta otra es la que me falta. Voy a cazar un Kelby de esos, niño. No tiene tanta hambre. ¡Se enfadó! ¡Ale se ha cabreado de verdad! ¡Se han empallado a la vez los dos felines! Y se vuelven a levantar y siguen... Sigue como locos. ¿Y ya está? Más o menos han durado lo mismo, aproximadamente. Porque, sí, teniendo en cuenta que al otro lo he capturado y no lo he matado. Lo habrías matado mucho antes de que este cayera, ¿eh? Tampoco mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pobre nargacuga. ¡Ahora, origami! ¿En serio? Claro, para que acabemos la misión con salud. ¡Origami siempre está en la parra, tío! Al menos no pone las trampas fuera del área, como me hace a mí y el mío en Triomunite. Bueno, tú espérate. Si me trajera a Crystal o alguno de estos, uno de ellos pone trampas y también a veces tela. En plan, la coloco cuando el bicho se está yendo de zona. Lo típico. Una de cada cien veces la pondrá en el momento justo para que el bicho caiga y lo puedas capturar. Demasiado pocas. Bueno, menos es nada. ¡Oh, espera! ¡Bichos! ¡Mierda! Demasiado tarde. ¡Mierda! De repente no se viste y me he acordado que había pillado las redes, tío. A ver qué me han dado. Piedras Wyvern, cómo no. Torrentsack. Bueno. Mira, dos médulas de narga. Tres médulas de narga. ¿Alguien quiere más? Ay, mía. Sí, pero Haspers no te dan ni uno, ¿eh? ¡Hostias! Coronada de oro en Ludroff Brúcula, ¿eh? ¿Ah, sí? Y no me ha parecido que fuera tan grande. Pues sí, coronada de oro. La verdad es que tampoco lo he visto tanto como para decirte... Sí, es verdad, coronada de oro. Pero si el juego lo dice, habrá que creérselo. No sé, yo me he enfrentado a él y no lo he visto tampoco tan exagerado. Vale, me voy a dar el bañito de vigor. Y a tomarme las pociones estas que nos da el feline. Y se acabó lo que se daba. Voy a tener que volver a ir a farmear megapociones, ¿eh? Ja. Vale, tú farmeas megapociones y yo farmeo piedras. ¿Qué te parece? Eh, poco probable, porque yo voy a misiones de la arena de rango bajo contra muchos bichos para farmearlas. Ya, por eso, que tú te vas a esas misiones ahí solo y yo mientras tanto farmeo piedras. De hecho, hay una de las bebidas que es contra todas las variantes en plan Gran Yagi, Gran Vagi y Gran Furoji. Y ahí farmeas a una velocidad muy buena. A ver, creo que es... ¿Es de bebida o es de... Esta. Gran Yagi, Gran Furoji y Gran Vagi. Y aquí creo que están muy bien. Por otro lado, hay otras misiones también de rango bajo, que son ya el tipo normal, que también van bien. Porque, aunque tengas que ir a buscar a los bichos, tienes al feline este que se lleva las cosas. Entonces tú vienes vacío, consigues 10 de matar a los primeros bichos. O 8. Se lo das al feline, que se lo lleve, y farmeas más. Correcto. En fin, vamos a dejar por aquí este capítulo. Nos quedan ya poquitas misiones de bichos dobles, para desbloquear supuestamente al señor Aratrioso. Bueno, sí, y tu misión de Amatsu, que aún no la hemos hecho. Sí, bueno, ya la haremos. A lo mejor la hacemos en el próximo directo, quién sabe. Pues sí. En fin, pues poquito más, gente. Esperemos que os haya gustado el capitulillo de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio de Monster Hunter Portable 3. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.